Bebí la sal en un mar dulce y deslumbré mi caballo Tenía mucha sed y la bebí y era dulce, dulce, dulce Olía tomillo y romero y los molinos movían sus aspas y la tierra seca quemaba y comprendí que te amaba y como un toro sale a la plaza con la bravura que al hombre abraza me comporté como un buen torero clavé mi lanza en tu cuerpo entero Desnuda fue aquella corrida ni hubo sangre y no hubo heridas solo gemidos y frases bellas era una noche de muchas estrellas luego lejos quedó la plaza y la arena lejos quedaron las ternuras Yo te miraba con mirada tosca recordando un verso de García Lorca y como un toro sale a la plaza y como un toro sale a la plaza con la bravura que el hombre abraza me comporté como un buen torero clavé mi lanza en tu cuerpo entero Olía tomillo y romero y los molinos movía sus aspas y la tierra seca quemaba y comprendí que te amaba y como un toro sale a la plaza con la bravura que el hombre abraza me comporté como un buen torero clavé mi lanza en tu cuerpo entero 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 clavé mi lanza en tu cuerpo entero